Señor regidor Bonifacio Sánchez Tolentino de la Municipalidad Provincial de Huaraz, ¿cómo va el mercado municipal o el centro de avance? Bien, ante todo, doctor Marcelo, con todo respeto que se merece, quiero darle un fraterno saludo hacia sus personas. Para su medio de comunicación quiero responder la siguiente pregunta. Bien, de que realmente la pregunta que usted me hace de la construcción del centro de avance, bien es cierto, a la fecha no hay nada. En forma reiterada de su oportunidad, ya hemos solicitado, inclusive usted personalmente me hizo un llamado en su programa para poder yo responder, ¿se va a construir o no se va a construir? El quien habla, ratifico una vez más, en forma reiterada, y he venido solicitando, de que de una vez por todo haya que se adquiere el terreno para que se construya el centro de avance municipal. ¿Qué quiere decir? De que nosotros necesitamos un centro de avance municipal, de que tenga la potestad, tenga la autonomía para poder, digamos, conducir el destino de ese centro de avance. ¿Por qué? Por lo que estamos ya cansados con los mercados privados, ¿no? Contamos con los mercados privados como popular, tenemos con el Virgen de Pátima, el 19 de marzo, en todo lugar. Pero no son productivos prácticamente. Entonces para ellos, nosotros no solamente mi persona, hemos solicitado en el pleno de la sesión de consejo con muchos regidores. Y así mismo también... ¿Qué depende justamente de la compra de esos terrenos? ¿Quién le tiene que comprar? Bueno, no se dice... Bueno, la última vez cuando nosotros hemos solicitado, el señor alcalde nos dijo, en este momento tenemos la propuesta entre Ichoca y Mariano. Eso es lo que nos ha dicho, ¿no? Para poder adquirir, estamos en esta propuesta, ya veremos la forma, qué es lo que vamos a hacer, ese es lo que nos ha respondido. Y cuando nosotros llevábamos en una reunión, inclusive estaban presentes, la asociación coordinadora, los miembros directivos estaban presentes en ese momento, de tal manera, ¿no? Y ahí en esa plena sesión de consejo, todos nosotros, los regidores se han tenido que apoyar. Ok, entonces hasta el momento no hay nada. ¿Cómo va el dinero? Nos dicen que se está gastando ya más de la cuenta, y al final de cuentas no va a haber dinero. Bien, esta pregunta es muy importante, señor Marcelo. En verdad, usted en su condición de periodista tiene que dar la razón, y yo le voy a responder lo siguiente. Que bien es cierto, de que el dinero que ha dejado, un millón novecientos mil dólares, o sea que, digamos, cinco millones en dinero efectivo en moneda nacional, prácticamente, este, ha estado, conducido en el órgano ejecutor. O sea que el órgano ejecutor ha sido el que preside, es el profesor Jorge Moreno, pero ha sido. Pero ya pues, ya abandonó, ya dejó, ha sido veintidós meses, y hasta esa fecha de los veintidós meses, ha tenido que cobrar el mencionado dinero. Y no ha hecho nada. Y no se ha hecho nada, pues, absolutamente. Exactamente, se dice que, digamos, de la encuesta, un tan que tanto se dice, pero al final de cuentas, todo es en papel, no hay nada. ¿Por parte que se va a desactualizar también? De toda manera se tiene que desactualizar. Se está gastando el dinero poco a poco, entonces, ¿qué hace de ese, señor regidor? Frente a ese, yo he solicitado por escrito que respondan, referente al caso, digamos, que nos den el informe, referente a los gastos que se ha invertido, no solamente eso, con el alquiler de, digamos, con el alquiler local, y así mismo también el mismo presidente del órgano ejecutor, el profesor Jorge Manuelano, ganaba tres mil quinientos nuevos soles, y su asistente cobraba ochocientos cincuenta, y así mismo también cobraba su secretaria, la secretaria ganaba seiscientos soles. Entonces, ¿cuánto se ha gastado en los veintidós meses? Entonces, no solamente eso, sino que se ha adquirido una serie de cosas para poder implementar el local, pero todo eso no nos responde a la fecha. Ok, muy bien, ¿algo más que quiera? Bueno, de mi parte, esto es lo que yo quería aclararle, y así, no, decirles desde aquí, su medio de comunicación, el día de aero nosotros hemos presentado un documento, digamos, de la renuncia, nosotros hemos sido cinco regidores designados para la comisión, para fiscalizar a la empresa Consorcio Guaraz, que en este momento pues tiene una serie de irregularidades, hemos visto ya por conveniente. ¿Por qué motivo es nuestra renuncia de los regidores? Tres regidores, hemos renunciado por lo que ya el señor regidor, Carlos Gamarra, no está llamando a la reunión, él es el que preside, se preside dentro de esa comisión, y de tal manera, nosotros, ¿no?, en vista de que no está cumpliendo, digamos, con la función que debe llevar el señor regidor como presidente, nosotros estamos renunciando. Entonces, en todo caso, el día de mañana, vamos a tener que determinar, porque ya hemos presentado la mención de renuncia. Gracias.